¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver aquí abajo en el título vamos a hablar acerca de los últimos rumores que tenemos acerca del Xiaomi Mi 8, así como acaban de escuchar. Ya no va a haber un Xiaomi Mi 7, sino que será el Xiaomi Mi 8 en conmemoración al octavo aniversario de la compañía Xiaomi, el cual se estará llevando a cabo el 31 de este mes de mayo. Y allí vamos a ver no solamente el lanzamiento de este teléfono, sino una gran variedad de productos. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, algo que creo que no les había mencionado en un video anterior de rumores acerca de este teléfono es que va a contar lamentablemente con un notch según las imágenes que hemos podido ver filtradas del cristal de la pantalla. Y también hemos podido ver algunos spots publicitarios en donde aparecen algunas siluetas del teléfono y también el mismo dispositivo. También en otras imágenes he podido ver que el teléfono va a contar con cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Y también algo que no me llenó mucho es que hay un lector de huellas dactilares en su parte trasera. Pero creo que esto es falso, ya que como hemos visto en varias filtraciones el teléfono va a contar con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. También podemos ver que el teléfono va a contar con una cámara dual en su parte trasera y también en cuanto a las características técnicas podemos encontrar que traerá el Snapdragon 845 que según pudimos ver en un video que hice cuando iban a lanzar este procesador apareció una lista de los teléfonos que iban a traer este. Y aparecía el Xiaomi Mi7 que ahora es Xiaomi Mi8. Y también algo que me gustó mucho es que como va a contar con un notch este sería su segunda opción para seguridad. Ya que contaría con desbloqueo facial o Face ID que es lo mismo que trajo el iPhone X. Y espero que Xiaomi mejore por mucho esta tecnología. Bueno gente no voy a hacer muy largo este video ya que faltan algunos días para que lancen este dispositivo y quiero mantener mi expectativa y no quiero llenarme de tantos rumores para cuando lancen el teléfono estar muy decepcionado. Pero vamos a esperar que lancen este teléfono el 31 de mayo que es su fecha oficial dicho por Xiaomi en un tweet. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.